revisemos cuidadosamente a ver qué está sucediendo en esta sentencia SQL para la inserción precisamente en la invocación de execute del objeto cursor quiero verificar algo, a ver, si cambiamos aquí el nombre de la base de datos ha sido un nombre de archivo inexistente e intentamos almacenar vemos el error que aparece acá a ver, no aparece nada en pantalla antes de execute control C, ejecutamos nuevamente el servidor cualquier cosa escribimos ahí antes de execute, antes de crear conexión después de crear conexión voy a preguntarle algo a ChatGPT ¿cómo verificar? porque voy a escribir esta pregunta porque observemos que a pesar de que este nombre de archivo no existe a ver, vamos a meternos acá bueno, si lo crea lo crea o sea, si no existe, lo crea pero resulta que esta base de datos no existe si la base de datos ya existe pero la tabla todo no entonces eliminemos esto voy a hacer un commit antes voy a dejar todo que es el nombre de base de datos que sí existe un commit que diga aquí tratando de resolver problema de SQL dejémoslo así como verificar si la conexión a una base de datos de datos SQLite es satisfactoria estoy utilizando Python enviamos esa solicitud esperamos ahí dice para verificar el proceso implica intentar establecer una conexión con la base de datos y luego manejar cualquier excepción que pueda ocurrir durante el proceso eso para determinar si la conexión fue exitosa o no listo conexión exitosa entonces aquí coloquemos un try esto aquí estas dos sentencias van aquí dentro de lo contrario y básicamente retornamos none porque ah tiene que ir entre paréntesis perfecto me equivoqué acá aquí es return none y hagamos que se imprima el mensaje por si llega a ocurrir listo función para la conexión a una base de datos no gestión de excepción para la conexión a la base de datos perfecto entonces ejecutamos otra vez la aplicación nos vamos aquí al navegador ABC por lo menos esto no imprime ningún mensaje de error estas son las dos la fecha de creación la fecha de modificación que vienen a ser la misma ocurren digamos en el mismo momento antes de execute ok a ver refresquemos aquí no hay nada almacenado yo voy a copiar el sql copy create statement para la tabla to do entonces en chat GPT hagamos lo siguiente tengo el siguiente código para crear para almacenar tareas tareas en una tabla de secer light los puntos tan pegamos el código cuál sería la sentencia en el método execute para insertar datos en esa tabla en esa tabla en esa tabla esperemos la respuesta de 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 chat GPT ok a ver hacer las importaciones correspondientes viene tarea tan 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 aquí se realiza la conexión a la base de datos que es básicamente con esta expresión básicamente es lo mismo que nosotros tenemos ok entonces a ver separemos aquí sql título fecha tarea pero fecha tarea es bueno este es el nombre del campo fecha terminada fecha modificación los valores son cuatro o sea esta primera parte la vamos a sustituir por sql y aquí vendrían los datos como tal bueno en tarea terminada no va un false ni va un true entonces escribamos acá tarea terminada sería entonces esto mismo dejamos uno si está terminada si tarea termina no aquí es así tarea terminada lo contrario dejamos cero y este valor sería para este campo tarea terminada no aquí aquí tarea fecha tarea tan 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 tarea terminada no entiendo no entiendo de dónde hace que se imprima este mensaje tarea terminada escribamos aquí imprimamos lo que tiene tarea listo tan 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 no está así título a ver es título aquí puede estar el problema es título como es un diccionario utilizamos esta forma de acceso a las llaves para poder corresponder con los valores otra vez error después de crear conexión antes de execute no está apareciendo tarea pero no nos dice el mensaje dice que ocurre una excepción no se después de crear conexión o sea aparece esto un print que diga aquí antes de de crear la cadena de sql y aquí le vamos a decir print después de crear la cadena de sql a ver pues hay un error antes por aquí porque aparece después de crear la conexión uno si tarea tal cosa false terminada es que es terminada ok tarea almacenada correctamente ha funcionado listo ha funcionado aquí ya nos muestra el mensaje tarea almacenada correctamente dirijámonos a la aplicación db browser forcec light y ahí está la la tarea recién almacenada hoy es 12 de febrero de 2024 esta es la hora actual en esta computadora listo lo hemos logrado entonces hagamosle una limpieza quitemos todos estos prints tan 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 esto también también ok perfecto al almacenamiento correcto en la base de datos estos cambios los subiré al repositorio remoto y continuaremos en el siguiente video hasta la próxima en nada no